¡Suscríbete al canal! Si al otro lado están nuestros sueños, si al otro lado está nuestra libertad, nosotros somos de América del Sur, venimos de abuelo con alma y guerreros, nosotros vamos en busca de luz. Y nuestras almas van con fuego, pa' quemar las mentiras, que matan el alma, pa' fundir las cadenas, que amarran el pensar. Pa' quemar propaganda, que no sirve para nada, pa' quemar la nostalgia de lo que ya no está, pa' quemar la maleza y volver a sembrar. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. Este sistema no es de nuestro agrado, porque amenaza nuestra libertad. Hay un error en el pasado, que se repite en la actualidad. Una soberbia y un descaro, que envuelve a toda la humanidad. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. Y de nuevo, vamos a intentar, si no lo hacemos, volvemos a tratar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!